Bueno, estamos aquí con otro video y pues ahora lo que van a hacer es que van a pegar el vidrio que sacamos ahí con la otra señora Y pues ahora, solo que estoy un poco ronca, van a escuchar mi voz muy fea, muy... ¡Ay! Estaba grabando para arriba ¡Ay! Lo siento, no me di cuenta, lo que pasa es que estaba aquí sentada y estaba guardando a mi pachón Y ahora nos vamos a dirigir para acá, donde está Romario Que ella fue a traer las pistolitas, la pistola, y aquí fue a traer las pistolitas, vamos a ver cómo se ya Vámonos sí ¿Cómo lo sé? Ahí están a pegar el... Yo lo sé, va a ir, no sé si una vez que le enjala la... 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 Es un nico Allá donde el tonito, allá donde el tonito, vende el tonito Ahí tenemos a Roma que va a pegar el vidrio, vaya que... Hay que pegarlo para que quede, este... Cerrado de nuevo, porque no se puede quedar así abierto... Toda la noche Ahí tenemos... ¿A dónde ha sido hecho? A traer el vidrio... A traer una antena de nuevo... A traer una antena de nuevo... Y lo de la chapa, lo tiene aquí abajo... Pero yo he mandado de nuevo, ¿verdad? Aquí están, para que lo pongan... Y quién le va a poner... La Martina... Ah, la Martina... Qué bien, entonces... Ahí tenemos a Romario, ahora ve que ya está pegando... No, 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 no... Ese sí era... Eh, sí era la Roma... Sí... Hay aquí cuatro de silicones... Y yo los dos sí... Hay aquí cree que... Yo me imaginé que también... Pero la intención es lo que cuenta, Hay aquí... Al menos ella fue a traer algo para nosotros, no... Yo no sabía... Yo me imaginé... Yo pensé que ese de silicones iba a pegar también... Sí, yo con esto pego mis mariposas... Y esa es la silla... Después se pone el color de eso... Mira ese sí, con la... Ya lo tienen que poner... Ese es otro color... El blanco... Allá... Esa doña Seria es... Le he llegado allá... Le he traído... Algunos tapos... Me los has regalado... Ah... Sí... Ay, pensé que lo habían pegado... Si no lo habían pegado... Hoy sí va a quedar pegado del lado adentro... Hoy voy a quedar más seguro que el que tenía... Porque el que tenía... Era por el lado afuera... Ajá... El otro está pegado por... Ahorita está pegado por el lado adentro... Me va a echar bastante para que... Cuando haga una emergencia... Ya no se va a perder... Ajá... Se agarra... Hay que agarrarle el otro... Sí, porque ese va a estar pegado... De al lado de adentro... En cambio... Todavía hay dos espejitos arriba... Se agarrarle el otro... Para que jamás... No hombre... Dejalo así... Es el que... Aquí está... Es el que está pegado... Ah... Es una ojita que era... Es el que tiene... Es el que está pegado... Ay... Que Dios... Mira la pistola que... Muma quería... La pistola que yo traje... Ja... Mira el silicón que tenía... Y mira el silicón que tenía... Y mira el silicón que tenía... Ah... Sí... Muma de silicón creí que había... Sí... No, de ahí... Hoy sí va a quedar seguro... Y el de nosotras se hubiera despegado hoy aquí. Ay, sí. Pongo un hubiera caído, ese es un... Sí. Sí. Tenemos que... ¿Aló? ¿Qué? Me voy a hacer un rato para acá. ¿Se fue para el... No, ese no. Un candado. Seguro. Ay, ya me mire. Se fue con un guicho, fueron a comprar. Fueron a traer un candado. Ya. Ay, ya quedó. Ah, ya quedó. Para traer un candado que le van a regalar a laña. Ya quedó, miren qué cara ya quedó. ¿Ah? Él es sabia de eso. No entiende a este gusto. Ah. Ahí quedó. Ya quedó, mira. Qué bonito quedó así con pelos blanquito. Calidad. Sí. Bueno, entonces ya pegamos la... Ya pegó, ya pegó a Roma la ventana. Ah, sí. ¿Quién es pasador ahí? Bien, dame aquí un pasador. Oye, está pegado por dentro y por fuera. Ah, es un pasador. Sí. El poquito que quedó en la punta. El poquito que quedó en la punta. Quedan aquí un poquito que nos va a comer. Ay, 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 ay. Esa tornilla. Y ya va. ¿Y eso no se levantó así? Sí, bueno. Bien, se levantó. Ahorita le van a poner de nuevo el candado. Sí. Sí, también le vamos a comprar un candado. ¿Pero aquí quitar eso? Ah. ¿Y qué le dice seguro que tiene? A ver si va a dejar que se engane. Le quiten el segurito, a ver si se puede levantar. ¿Tal vez? ¿Eso ya va a pegar ya? Tal vez. Ojalá que sí. Sí, para que le relajen un poco los nervios. Ajá. Y solo eso porque el candado, doña Nicol se lo va a regalar. Ajá, pero puede poner el candado aquí. Del otro lado. Yo le decía que hay que cambiar la chapa porque como perdió la llave. Ya no tiene llave, no tiene. Tiene que cambiársela. Pero hay que comprar la chapa de él porque a veces le ponen unos tubos pequeños, caballos, tubos pequeños. Pero las chapas no las venden aquí, creo que no es. No, no hay que ver. No sé, ¿dónde es Herbie? Sí, eso venden aquí en el de. La otra vez que yo le gustaba. ¿Es una Phillips? ¿No había? Sí. Está bien densa porque la puerta la había. Es una chapa Phillips. Las llaves no, porque las llaves son más gruesas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Ahí cambiaron, ahí compré una chapa Phillips. Son más sencillas. Sí, son un poquito más sencillas porque el molde está hecho para esas. Y como ustedes saben que aquí en la colonia no les van a poner unas llaves porque... Las llaves son más... Son más caras. Más caras y más gruesas. Esa, ¿cómo se llama ese? Pero mientras allá ve uno, es más el tambor. Ajá. Es más gruesas. También son de la directiva, ¿no? Sí. Son sencillas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar eso. Yo solo estoy grabando nada más, no sé qué decir. No hay, no se puede decir nada más. Ella en sierra seguro aquí y en la alcaldía. Entonces, ella cuando va a entrar, entra por allá. Nada más estoy grabando lo que ellos están diciendo porque no sé qué decir a todo esto. Por eso, el doña Nico le fue a traer un candado también. Ajá. Eso tú y también, mamá. ¿Déa? Ay, bueno. Hay que esperar ahorita que vengan. ¿Se juega con Wicho? Sí, Wicho la lleva. Sí, se juega. Ojalá que no la dejes girar. Bien, si agarra, no venía con Marvin, pues. Marvin la vino a dejar rápido, Benny. No, para allá por la subida que se pone bien lisa, para agarrar la bajada para allá. Y ahí se venía caminando. ¿Quién? ¿Quién? Ah, o de Nico. Por allá donde doña Blanca. Ajá, así para allá. Bueno, entonces nosotros estamos aquí esperando a que traigan la... Yo así lo jalo hasta arriba de una vez. La mochila de Roma. Porque quiero que me quede bien. Ajá. Bueno, entonces vamos a esperar nomás que traiga el candado y nos vamos a retirar. Lo bueno es que abrimos. No ponen las sombras porque calienta esto. Bueno, amigos, entonces estamos aquí ya en casa doña Celia. Ya ellos, doña Odilia y... Y eso para todo más. Sacamos el vidrio ya que teníamos silicón muy sencillo que le pusieron en las casitas. Entonces doña Celia aquí, pues, este... De verdad que está un poco malita de todo esto. Vamos a cambiar la chapa. Le vamos a comprar una chapa. Bueno. Para que ella pueda ingresar a su lugar ya que se ha perdido la... Se ha perdido la llave. Vamos a dejar este video hasta por acá y vamos a continuar. Entonces, así que nos vemos. Les estaremos dando más información sobre esto. No sé qué va a pasar, la verdad. No sé qué va a pasar con ella. No sé qué vamos a hacer. La verdad que esto atormenta mucho. Hasta el burro se atormentaba, burro. No, yo no me meterme ahí. ¿Ah? Yo no me meterme ahí. No, tiene miedo, vos, tiene miedo. Si te das cuenta, cuando yo pasaba con esa cosita ahí, pensaba que... Fiesta qué daño le iba a hacer uno. Sí. Con esta cosita. Yo te encuentro solo para limpiar la acería y esto es para pegar el vidrio. Todas las casas aquí están así como ese vidrio. Tienen de ponerle balcón, mira, muchas. Todas las casas que ustedes ven aquí. Solo ya aquí se alistaron y le pusieron balcón, mira, porque ahí se les toma a hacer. Ajá, porque aquí fácilmente puede una persona entrar. Aunque le pongan un cuento a eso, pillaban para afuera. Ahí también tiene balcón. La mayoría tiene balcón, solo alguno no tiene balcón. Uno, qué horror. Hay que ponerle balcón a las... Y el que ahora dice que para hueviar la lámina despegan. Ah, sí, mon, verlo. A ver qué pasa, mon chá. Siempre estamos informándoles sobre esto. Vamos a hacer unas cuentas, vamos a hacer cuentas de verdad que de unos dineros que nos han apoyado mucha gente. Ahorita en el momento no hemos hecho quién, quiénes están ayudándonos. Lo que pasa es que nos han agarrado así de sorpresa todo esto que ha sucedido. La verdad que se han quedado personas aquí, en este lugar, cuidándolo a ella, ya que ella, pues, mentalmente ya no está bien, porque ella trata de irse y ya gracias a todas las personas que están aquí, pues, lo han detenido. Bueno, nosotros no podemos estar aquí al 100 porque tenemos cosas que hacer, pero sí tratamos la manera de ayudar económicamente y en lo que más se puede. Ahorita se va a inyectar, tenemos que invertirle también en lo que es la inyección, en una chapa fila que se va a comprar, en un par de candaditos que una señora va a traer. Y, pues, ahí vamos a ver qué podemos hacer en lo siguiente. Así que muchas gracias por estar pendiente de nosotros y nos vamos a despedir con este video y continuaremos nuestra obra. Así que, hasta la próxima y continuamos viendo este pino. 24 horas grabando un pino, a ver cuántos centímetros crece. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántas listas llegan? ¿Vos será que si una cámara está fija aquí, se da cuenta la cámara cuando va creciendo el pino? Ah, bien. ¿Ah? Ponerle unos 48 días, así, ah. Bien, crece un pedazo. ¿Crees un pedazo, ah? Se ve la diferencia. Nos vemos hasta la próxima, muchachos, así que vamos a ir a comer pescado. ¡Burro!